El ministro Mirta Vázquez se presentó hoy ante la Comisión de Presupuestos y enfatizó allí que el gobierno continuará en la lucha por erradicar los cultivos de hoja de coca ilegales. La Premier resaltó además que no tienen pensado romper convenios con ninguna institución. Aquí hay uno de los motivos que seguro son estratégicos que es la erradicación de la hoja de coca. Para aquellos que están detectadas para fines ilícitos, entonces por lo menos la meta es 18.000 hectáreas erradicadas de coca para fines ilícitos.